La batalla continúa entre dos importantes emisiones de televisión en México y esta vez el centro de atención fueron las curvas de infarto de Andrea Legarreta y Tania Rincón, un momento en el que la madurez logró vencer a la ternura. Todo comenzó cuando el programa Venga la Alegría publicó una fotografía de la conductora Tania Rincón mientras usaba un conjunto azul que acompañó con un cinturón negro y zapatillas a tono, dejando entrever su excelente cuerpo. Gracias a la publicación sobre Tania Rincón fue posible admirar sus kilométricas piernas y los prominentes atributos que se carga, sin olvidar la belleza tierna que posee la conductora de Venga la Alegría. La publicación de la hermosura que desborda la presentadora Tania Rincón recolectó más de 6.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 7 horas. El turno llegó para la conductora del programa hoy, Andrea Legarreta, quien lució un vestido rojo que completó con unas botas largas negras, prendas con las que robó más que el aliento de los internautas. La publicación sobre el sensual look de Andrea Legarreta recabó más de 12.000 likes y diferentes comentarios en menos de una hora. Sin duda, la ganadora indiscutible de esta contienda fue nada más y nada menos que Andrea Legarreta, quien a pesar de ser una estrella madura tiene cómo defenderse. Los halagos no se hicieron esperar y los fans de ambas estrellas fantasearon con las exuberancias en sus cuerpos, mientras que otros usuarios las felicitaron por estar en forma y lucir radiantes en sus respectivas emisiones matutinas. ¿Qué conductora te llamó más la atención? Fotografía, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!